Hola mi gente, Víctor Nilo en el Guru contigo y estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que pasó en la jornada de ayer, lunes 19 de diciembre del 2022, cuando estamos hoy temprano en el martes 20, claro que sí, al día siguiente contándote lo sucedido. Tenemos para ustedes béisbol de la República Dominicana Olidón, tenemos baloncesto de la NBA hockey sobre hielo, fútbol americano, del fútbol balón pie, seguir hablando de Argentina y los grandes logros conseguidos con la victoria de la Copa del Mundo. Decir señores que vamos gracias a nuestra gente de FJ Puertas y Ventanas que están ahí en las chales de gol en Villamella, casi frente a la funeraria municipal y atendido por su propietario Francisco Javier Castillo. Entonces también tenemos adulto limpio, adulto grasa, pioneros en sistemas, en limpieza de sistemas de higiene, de higienización, verdad, para una limpieza profunda de tus equipos de aire acondicionado, climatización, todo lo que tú respiras, eso va al cuerpo y eso es parte de una buena salud. Así que te indico que hagas tu cita en el 8099-301111, conducto limpio y tu grasa, para que asegures lo más importante, tu vida y la de los tuyos. Vamos a entrar en materia de lo que pasó en la cartelera de ayer en el béisbol de la República Dominicana. Ayer fue el primer partido de un round robin, donde tuvimos una temporada regular de 50 partidos que fue básicamente un debate, una lucha constante entre Águilas Ibaeñas y Tigres del Licey por la primera posición. Después los demás equipos se fueron quedando muy atrás, solo los gigantes quizá avanzaron un poquito y después las estrellas que definieron para lograr entrar en la clasificación. Tenemos entonces el tema de que también vino las complicaciones en el tramo final de la temporada, algo que afectó sensiblemente a las águilas ibaeñas y que nada, vino mucho malestar de un lado y de otro y yo sé que eso no se va a quedar ahí. Yo sé que habrá, eso va a traer, ¿cómo es? Usted ha oído una historia que dice que aquellos vientos, estos lodos los trajeron aquellos vientos. Díganos que eso, 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 no se va a quedar ahí, eso va a pasar. Es más, sobre Raúl Robbins voy a hacer un video aparte, exclusivo, un análisis de lo que es Raúl Robbins y viene candela de parte del gurú con relación a eso. Bueno, el fin es que tenemos en la jornada de ayer, lunes 19, el primer partido de los Tigres del Licey recibiendo a los gigantes. Acá, perdón, a las estrellas, recibiendo a las estrellas en el estadio Quisqueya y ese partido se dio siete carreras por dos, siete carreras para el Licey, nueve hit, un error. Mientras que las estrellas, dos carreras, seis hit, no cometieron errores, ganó Raúl Valdés, reforzando desde los toros a los Tigres del Licey. Gran actuación para el lanzador cubano, perdió Domingo Robles el partido. Ese partido en el H estaba 2-0, o sea que el Licey se despegó a partir de la mitad del juego. Por otro lado, pues las águilas vencieron fácilmente a los gigantes del Cibao, nueve carreras por cero. Ahí las águilas, pues, se impusieron gracias a un trabajo monticular excepcional de Yunesquimaya, que fue el abridor de los amarillos, y perdió a Willy Peralta. Las águilas definieron temprano, ya en el quinto inning, estaban ganando nueve carreras por cero, tal cual terminó el marcador. Decir entonces, decir entonces, que, bueno, eso es lo que hay en Lidón hasta el momento. Águilas y Tigres del Licey en primer lugar. Una victoria, cero derrota. Mientras que Estrellas y Gigantes están con cero y uno, y están entonces en la siguiente posición. Decir que el round robin se busca de cuatro equipos sacar dos, desde que automáticamente clasifiquen dos, ahí mismo se acaba el round robin. Pasamos de inmediato al mejor baloncesto del mundo, al baloncesto de la NBA, y decirles que en el día de ayer, cartelera de 11 partidos, tengo que el equipo de Cleveland Cavaliers venció 122 por 99 a Utah Jazz. Ese partido se dio medio punto por encima de la línea, y el H de ese encuentro terminó con un marcador de 62 por 44, a favor de Cleveland, que ganó el primer cuarto 29 por 21. Final en overtime, Filadelfia le ganó 104 por 101 a Toronto, y aún habiendo ido a overtime en ese juego, el partido se dio 14 puntos por debajo de la línea. Usted sabe que ahí Toronto nada más hizo en cinco minutos dos puntos, y Filadelfia hizo cinco puntos. Así que, tuvieron muy pobres en cuanto a rendimiento de anotación en el tiempo extra, 104 por 101 Toronto sobre, Filadelfia sobre Toronto, el H de ese encuentro lo ganó el equipo de Filadelfia, con marcador de 57 por 46, a favor de los 76ers, y el primer cuarto se lo llevó Toronto, 23 por 22. Me parece que me faltó decir que Cleveland ganó el primer cuarto de su juego, 29 por 21. Me voy entonces a la victoria de Atlanta Hawks por la mínima, por un solo punto. 126 para Atlanta, 125 para Orlando. Orlando no es un equipo así tan... tan allá. Perdón, dicen que no moja pero empapa, y es un equipo que hace sus puntos. Ese partido se dio 21 puntos por encima de la línea, así que 126 por 125, Atlanta sobre Orlando, y el H de ese encuentro terminó con marcador de 68 por 65, a favor del equipo de Atlanta, que venció el primer cuarto 34 por 27. 124 para San Antonio, 105 para Houston Rockets. Ahí se enfrentaron dos equipos sotaneros. Ese partido se dio dos puntos y medio por encima de la línea, y el H de ese encuentro lo ganó San Antonio, 60, 60 a... A 60... déjame ver, no... Entonces lo ganó, perdón, el H lo ganó Newton. 62 por 60, ahora sí. Perdón, nuevamente. Y el primer cuarto se lo llevó San Antonio, 35 por 28. Esa es la secuela de uno levantarse súper temprano. 116 para Minnesota, Los Lobos. 106 para Dallas. Ese partido se dio 9 puntos por debajo de la línea, y el H de ese encuentro lo ganó el equipo de Minnesota, con marcador de 57 por 44. El primer cuarto se lo llevó Dallas, 30 por 21. 128 para Milwaukee, con el aporte de Giannis Atetokounmpo, y 119 para New Orleans Pelicans. Ese partido se dio 19 puntos por encima de la línea, y el H de ese encuentro lo ganó nada más y nada menos que el equipo de Milwaukee, 66 por 61 a favor de Milwaukee. Sobre New Orleans, le hacía el primer cuarto, lo ganó Milwaukee, 30 por 27. Con aporte de Lillard, que se convirtió en el máximo anotador en el equipo de la franquicia de los Stray Blazers. Tengo que el equipo de... Bueno, Portland perdió ese juego, pero Lillard sigue siendo entonces, es ahora el máximo anotador en Portland. 123 para Oklahoma City, 121 para Portland. Ese partido se dio 12 puntos por encima de la línea, y tengo que el H de ese encuentro terminó con marcador de 61 por 58 a favor de Oklahoma, y el primer cuarto terminó empatado a 28 puntos por bando. 130 para Phoenix, Phoenix, un 104 para Los Ángeles Lakers, le cortaron la racha de tres partidos consecutivos a los Lakers ganando, y entonces Phoenix fue el que se encargó de eso. 9 puntos y medio por encima de la línea se dio ese partido, y decirte que ese partido en el H pasó con marcador de 68 por 44 a favor de Phoenix, que ganó el primer cuarto 38 por 24. Para finalizar con el mejor avance de todo el mundo, ahí cuando yo jugaba el baloncesto de la NBA, 125 para Charlotte Hornets, 119 para Sacramento King. Ese partido se dio dos puntos por encima de la línea, y el H de ese encuentro lo ganó, déjame ver, el partido, ese H lo ganó Charlotte, 66 por 63 a favor de Charlotte, que ganó el primer cuarto 39 por 30, volvieron locos, metiendo puntos en la mitad. Bueno, tengo entonces, me voy al hockey sobre hielo, en el hockey sobre hielo, en el día de ayer, tengo para ti cartelera de ocho partidos, el equipo de Dallas Stars venció dos goles por uno a Columbo Blue Jacket, en ese partido se dio tres goles y medio por debajo de la línea, y el tercio pasó empatado a cero goles por bando. En Goal Time, cuatro goles por tres, Washington Capitals le ganó a Detroit Red Wing, ese partido se dio medio gol por encima de la línea, y el tercio pasó dos por cero a favor de Detroit. Siete goles por tres, Boston Brewing le ganó a Florida Panthers, ese partido se dio tres goles y medio por encima de la línea, y el tercio pasó tres por cero a favor de Boston. Cuatro goles por tres en Goal Time, el equipo de Nashville, lo diente de Sable, le ganaron a Edmonton Oilers, ese partido se dio medio gol por encima de la línea, y el tercio pasó empatado a un gol por bando. Un gol por cero en Goal Time, Colorado Avalanche venció al equipo de los New York Islanders, tuvieron económico, ese partido se dio cuatro goles y medio por debajo de la línea, y el tercio pasó empatado a cero goles por bando. Tres goles por dos, final Buffalo Sabre, oh Dios mío, le ganó a Vegas Golden Knight, ese partido se dio gol y medio por debajo de la línea, y el tercio pasó empatado a cero goles por bando. Vengo ahí en Goal Time, el equipo de Montreal Canadiens, los más sagazes, los más ganadores de la NHL, vencieron tres goles por dos al equipo de Arizona Coyote, y en un lobito, tres por dos, Montreal Canadiens sobre Arizona Coyote, ese partido se dio medio gol por debajo de la línea, y el tercio pasó empatado a cero goles por bando. Para finalizar con la NHL, pásame esa hielera, el pod, dale con... El último partido, la jornada de ayer lo ganó San Luis Blues, cinco goles por uno, a Vancouver Canadiens, ese partido se dio medio gol por debajo de la línea, y el tercio pasó empatado a cero goles por bando. Así las cosas en el maravilloso mundo de la NHL. En el fútbol americano, un solo partido en el día de ayer, Green Bay Packers venció, revalidó su fortaleza en su casa, 24 puntos para los Packers, 12 puntos para Los Ángeles Rams, ese partido se dio 3 puntos y medio por debajo de... Déjame ver, 3 puntos y medio por debajo de la línea, y tengo que el H de ese encuentro terminó 10 a 6 a favor de Green Bay, que ganó también el primer cuarto 3 por 0. Ahí están las cosas, entonces déjame ver qué más resultados tengo rápidamente. Ayer un amistoso entre el AS Roma y el Casapilla, una por cero, ganó el AS Roma con el gol de Al-Sharaway en el minuto 34. En el campeonato de Inglaterra, Charfield United venció dos goles por uno al Wijn Athletic, y dice aquí que Brodshead fue el que anotó el gol en el minuto 65 por parte de Wijn Athletic, mientras que el Sheffield United, que ganó dos por una, pues anotó gol de Egan en el minuto 8 y de Char en el minuto 56. Así las cosas, en la Superliga de China una paliza, el Chandoy Taizan ganó 8 goles por cero al Chasen FC. Señores, soy Víctor Dilonel Gurú, para mí siempre es un grato placer estar en conexión, en contacto contigo, pidiéndote que te suscribas a mis redes, me busques como Víctor Dilonel, como Bdilonel, como el Gurú Sport RD. Estamos en Twitter, Instagram, YouTube, estamos también como Víctor Dilonel, Bdilonel y el Gurú Sport RD. Comenta, comparte, dale click, y te espero en el próximo bloque. Bye bye.